Música Paparara, 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 paparaparara Paparara, 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 paparaparara Niño como el padrino tiene un pedazo a un piso Y más temprano que tarde se devuelve el compromiso En España los padrinos se tienen sin bautizarse Si no quieres dar el golpe, búscate varios compadres Compadreo, 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 peo compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Dejaño lleva a mi niño apuntao en la borriquita Y a la red de la turería sale con una velita Esa quichanga apuntao al hilo afina de mazo Vale la mano del cura, compadreo, junto al paso Compadreo, 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 peo compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Diez años, no, este no es Pero la leche no le importa La leche hace en la concierto Y lo mismo para el comité dos años antes del evento El hermano del alcalde en un melo ha planeado Suerte que el ayuntamiento ese día no está millado Compadreo, 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 peo compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Si Real Madrid o Barcelona van al nuevo mirandilla La gente a las agotadas, un mes antes en taquilla Hoy otro no nos nota que en un par de minutitos Si habla con él mi arma hasta se sienta un pitón Compadreo, 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 peo compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Diputación Diputación ha sacado dos plazas de funcionarios Fue un mente mi persona y el proceso fue un carvario Saqué yo la mejor nota pero plaza no es fichado A ver si es el apellido lo que más apuntó a dos Compadreo, 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 peo compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Compadreo, 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 mocho compadreo Compadreo, compadreo, mocho compadreo, mocho compadreo Viva compadreo, 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 compadreo